Sabes No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizás tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si no creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Hola, somos la clase de Puerto B Y vamos a cantar y a bailar una canción africana Cheyche y Kule No? No? No, no, no Con fin salanga Con fin salanga Kakashi langa Kakashi langa Con adente Con adente Con adente Con adente Con adente Hey! Hey! Cheyche y Kule Cheyche y Kule Con fin salanga Cheyche y Kule Con fin salanga Con fin salanga Kakashi langa Kakashi langa Con adente Con adente Con adente Dua Dua Huy! ¡Ahhh!